Buenos días, mi gente linda, de Latinoamérica, de Estados Unidos y del mundo en general. Me encuentro en estos momentos en Punta Cana, vengo de Estados Unidos, del estado de la Florida, Orlando específicamente, y vine hace nueve meses a una evaluación en Dental Health Punta Cana, en una clínica totalmente profesional con laboratorio inmediato incluido y unas empleadas de front desk como la señorita Jessica y la señorita Ashley, una excelente sonrisa al entrar que lo desparraban a uno de alegría. También quiero felicitar a todos los empleados profesionales como la doctora Natalia y el doctor César, que son profesionales, lo mismo que es Tamara, y el grupo de ayuda que son ángeles que devuelven sonrisas. Hace nueve meses vine y me hice la dentadura superior y nueve meses después vine a hacerme la dentadura inferior. En solo 12 horas te remueven, te colocan los implantes y sales al diente de alegría. Para ellos y para la clínica, mil bendiciones, toneladas de salud, paz y amor en sus corazones.